¡Cuál solo éxito! ¡Visa! ¡Li-beración! ¡Los Asquis! ¡Brindis! ¡La arrolladora! ¡Banda Limón! Susana González regresa en Velo de Novia. Se estrena este lunes. Este fin de semana, Telefutura te trae encima de las estrellas. Intensas emociones junto a matones, policías, ladrones y Tom Cruise en Aventura en Tijuana. Además, Sean Connery camino al infierno. Buscando la verdad de una causa justa. Este fin de semana, en las noches de cine de las estrellas, por tu canal local de Telefutura, la cadena hermana de Univisión. Comienza tus sábados y domingos como debe ser, con tu desayuno alegre. Despiértate con tus estrellas favoritas y la música más reciente. Conéctate en directo con lo último en el mundo del entretenimiento. Y mantente informado con breves en vivo a través de Noticias Univisión. Tu desayuno alegre. La forma perfecta de comenzar tus sábados y domingos. Comenzando a las 7 de la mañana, 6 Centro. Pati Manterola brincó de susto y Arturo Peniche demostró ser el mero mero. A mí me llevan muesto. Ahora Alicia Machado, Rafael Amaya y Rosita Pelayo serán las dos las víctimas de Qué Locura. Este sábado a las 12 del medio de 11 Centro. Todo está listo para armar un gran musical con el galán de la música Pablo Montero. Música y diversión en el gran musical. Este domingos a las 10 de la mañana, 2 de Centro. Música y diversión en el gran musical. Música y diversión en el gran musical. Música y diversión en el gran musical.